Teófilo Cubía. ¿Qué pasó entre Teófilo y Julio César Uribe? ¿Qué pasó? Yo le decía a todos, es un jugador soso. Nadie le puede quitar a los jugadores. Pero ahí estaba Uribe. Ahí el titular era Uribe. Dijeron, no, que Teófilo va a ir solo para apoyo moral, él no quiere jugar. Eso no te lo cree, pero nadie. Eso iba a pasar con Pizarro en el Mundial, con Guerrero. Porque Teófilo es amado por todos los de Alianza. Y Alianza tenía seis jugadores. Entonces, a Julio nosotros lo apoyamos. Al Chébolita, con algunos jugadores. ¿Dónde se parte el equipo? Cuando Julio entra al camarín y vamos a jugar un partido amistoso. Y hace así, dice, chino, Pepe, mi camiseta, ahí está. No, 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 la 10. ¿Sabes lo que le dijo? Y yo la 10. Ese ya tiene dueño. Para el nene. Claro. Entonces, ahí nomás te das cuenta, pues.